Hola que tal amigos este bueno ha estado lloviendo unos días por acá por donde yo vivo y pues hoy estaba barriendo las cosas de mis perritos y encontré este saltamonte creo que es un saltamonte pero nunca habia visto uno asi en vez asi para que se lo vean ahi esta tiene alas y vuela obviamente este parece una langostia no se muy bien de esto este no se lo puedo acercar mas de aca no creenca y ya me encojo se lo muestro aca y yo al arbolito de navidad ahi esta como pueden ver este pues no hay nada en especial solo queria mostrarselos y aprovechaba para decirles que apoyen en el canal ya que bueno he visto que habia bajado en vistas y pues pues bueno yo y todos los creadores de contenido lo hacen pues con un objetivo no? que ustedes vean lo que tenemos y demostrarlo no? que a lo mejor ustedes van a aprender con nosotros ya existen sus tutores pero tienen menos vistas entonces apóyenlo por favor llamenlo a los videos comenten si les gusta este video o algo no? muchas gracias por ver este video hasta luego 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 hasta luego